¡Egos! ¡Subís al tren! ¡De Mala Gata! ¡Para Humberto Artís, con cariño! ¡Este es el welcome! ¡Arriba las fieles! ¡Arriba, arriba! Pensando que tu amor no era sincero Cometí el error de buscar otros cuerpos Que pudieran completar todas mis ansias Pero nunca se comparan con tu fuego Pensando que tu amor no era sincero Cometí el error de buscar otros cuerpos Que pudieran completar todas mis ansias Pero nunca se comparan con tu fuego Por eso te amo Como nunca yo amé Por eso te quiero Conmigo, mi amor Por eso te amo No sé cómo te engañé Si no hay otra como vos Por eso te amo No sé cómo te engañé Si después te pensaste algún día no te iba a tener No hay otra como vos No hay otra como vos Vamos con las palmas Palmas, 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 hey Golondrina Como a ver que abres sus alas Te fuiste de mí esa mañana Golondrina 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 Si sabes volar Golondrina Golondrina Si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mí Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez Ahí estamos con Malagrante